La Biblia, ore a Dios y congrégese, ya, el que no tiene Biblia, el que tiene Biblia, leala nada más, el que no tiene Biblia, comprise en la Biblia, si no se compra la Biblia, ¿cómo va a saber usted que, 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 que es lo que dice Dios? Pastor, yo mi Biblia la tengo, si tienes Biblia en el carro, te he preguntado si lees la Biblia, y si lees la Biblia, pues, habla de un versículo bíblico, basta que un día haya leído algo, se va a acordar de algo, si no la le digo nunca, ¿para qué? No, pero yo la tengo en el carro, el carro, el carro, tendrá la, puede estar llena de Biblia, pero si usted no la lee, ¿de qué vale? De nada, que me vean, aleluya, ya su nombre, por eso el Señor dice, no seas como el burro, como el cabello, Dios tiene razón o no, tiene razón o no, porque así somos, yo también, a veces soy como el burro, ya, pues, el Señor me hace entender, ¿y qué leemos en Jeremías 45? 5, pues, olvidamos, ¿no? ¿leyeron o no? ¿leyeron o no? Algunos lo leyeron, ahí nos da consejo que no busquemos nosotros cosas que no convienen, y menos riquezas, que Dios los enriquezca, sí, está bien, pero buscar este negocio por acá, negocio por allá, para enriquecernos, eso dice Dios, no lo hagas, no lo hagas, ¿por qué? Porque Dios tiene allá, una herencia eterna, y si usted hace negocios acá, gana dinero acá, arriba va a ir usted como un salvo, nada más, así es decir, por eso el Señor no quiere eso, por eso la tribu de Leví, no le permitió que tenga heredad, ¿para qué? Para que le sirva a Dios, eso es lo que habla para muchos llamados de Dios, ¿ya? El resto, sí, pues, pero no se afane tanto tampoco, si no confíen, ya, y para que no te amenacen los, los hijos del diablo, pues, cumpla con sus diemos, y a mi hijo, que tiene una tienda más allá, lo están chantajeando, le han dicho que deposite cincuenta mil solos, si no, si no van a matar, le van a matar a su familia, no, ahora sí, que viven, ahí está el problema, y por qué hay esas consecuencias, porque a veces la persona, conoce la palabra a Dios, tiene sus hijos, y no le habla que debe de diez, dice el Salmos, lo ven, ciento doce, ahí hay malas noticias, y también han disparado a la tienda, de su hijo, de la hermana, yo sí le dije, agarre una campaña de la bendición de la victoria, y como creo que le han llamado por teléfono, haga la denuncia, usted le pasa así, haga denuncia, ya, vaya a la comisaría y denuncie, ya no, porque si usted no puede denunciar, si puede denunciar, la Biblia dice, sométete a la autoridad terrenal, porque la autoridad es puesta de parte de Dios, y aquí le dice, a nosotros, ven que conocemos la Biblia, y a todo el mundo, que a mí ven, aleluya, entonces, hay que tener bastante cuidado, ahora, hay mucha maldad, demasiado maldad, que terrible, por donde quiere que usted vaya, maldad, y maldad, y maldad, y esa maldad, muchas veces, las autoridades la infunden, porque hacen cosas, salen en publicaciones, y no acontece nada, y la gente se... ...a vivir de lo ajeno, no hay buen ejemplo de la autoridad, los cogresistas, muchos están denunciados, ¿por qué? por poner personal a sus oficinas, y ese personal cobra un sueldo, y de ese... imagínese, ¿y de dónde sale ese sueldo del Estado? y lo contrata con buenos sueldos, porque sabe que de ahí, le va a mochar su sueldo, por eso le llaman lo mocha sueldo, que me ven, eso, ¿cuándo se ha visto eso? ¿en qué tiempo estamos? y encima, hacen una votación, para defenderlos, y que la autoridad, el Poder Judicial, no los toque, qué terrible, qué terrible, y eso, es ejemplo para todos, porque salen publicaciones, entonces, por ejemplo, que la gente se va acostumbrando a eso, que beben, estamos en tiempos finales, esto no va a parar por si acaso, estamos en tiempos de angustia, por la iglesia, no se contagie de eso, ya, vivo una vida recta, ya, ya su nombre, vamos a qué, a tomar asiento, y las, vamos a las ofrendas, porque estamos, ahora Señor, libre, 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 me dice el Señor, para alabarle, para adorar, para adorar, libre, 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 para alabarle, para adorarle, libre, me dice el Señor, temo, temo gracias al Señor, temo gracias por su amor, temo gracias al Señor, temo gracias por su amor, por la mañana, el Salvador, y tu hermano, el Salvador, y tu hermano, aplausos, no están tan parejitos, me dice, parece que están, reventando canchita, suena por acá, suena por allá, no tiene que ser parejitos, un solo sentir, amén, ahora sí, vamos a ver,